Tenemos 11 minutos de esta primera parte, por ahora sin goles. ¿Cómo lo va llevando Usain? Bien, ¿no? Bien, muy bien. Partido lindo para analizarlo. Ya tenemos, como dijiste, hoy tenemos la primera polémica, pero vemos la intención de Temperley esperar alguna contra, donde agarrar lo descuidado de Huracán, ¿no? La tiene Milla, descarga Milla. Se viene Pinoza, entrega hacia la derecha para Pato Toranzo. Va Toranzo, va Toranzo, mete el pelotazo para Milla. Buena pelota para Milla, está el primero. Milla el primero, Milla el primero. ¡Gol! 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 ¡Huracán! A los 12 del primer tiempo, apareció un oleador al que trajeron. Apareció Milla, arriba el globo empieza a despegar. Un pase magistral de Toranzo a los 12, Huracán 1. Temperley 0, lo hizo el 9, lo hizo Cristian Milla. Y por eso pidió Kuduelka que se quede Toranzo, ¿no? El hombre que le da el fútbol a Huracán, el que ve este tipo de pases como para dejarlo a Milla que resuelva en su hábitat natural, ¿no? En el área. Aquí vemos. Ya levantó la cabeza, pase milimétrico al pecho, dominó y resolvió a los Milla, goleador absoluto. Hermoso gol de Huracán. Y las repercusiones en el banco de Huracán, Matías García. Enorme el festejo de todo el cuerpo técnico, confían en Cristian Milla. Este hombre que hizo muchísimos goles en Chacarita, en defensa y justicia. Y empieza a cumplir con la camiseta de Huracán. Y por el lado de Temparley, Barabale. Rostro de preocupación de Ricardo Reza, pero alentando a sus jugadores. La pelota la tiene en la derecha, Zambuesa. Pelea, recupera Huracán. Este es Toranzo, de tacos, Ale. Están saliendo todas a Toranzo. Se viene el Pitti Martínez y ahora agarrelo. Se viene el Pitti Martínez y ahora agarrelo. Se viene el Pitti Martínez y ahora agarrelo, toca para Milla. Si le abre a la derecha está, si le abre a la derecha está. Espinosa está. Golazo. Gol. Golazo. Golazo de Huracán, golazo de Espinosa. Una contra letal de Manuel para estudiarla, para verla. Martínez cuando arranca en velocidad, créame, es imparable. La jugó hacia adentro para Milla, descargó de primera. Y Espinosa definió por abajo de Crivelli. En 19 del primer tiempo, Huracán, señores. El globo empieza a tomar ascenso. Le gana 2 a 0 Temperley. Y decíamos que cuando Toranzo está en su tarde, sale de esta manera. Gran cambio de ritmo del Pitti Martínez hasta el final. Y Milla lo que no hizo en la primera jugada, lo hizo ahora. Y fue el segundo Huracán. Muy buena jugada. Impresionante. La corrida de Martínez. Tremendo. Y bien lo que marcaba Turco. Porque Milla en la primera la hizo él. En esta la abrió y llegó el segundo gol de Huracán. Buenas repercusiones en el banco del globo, Matías García. Bueno, ahora no lo gritó Kudelka, sino aplaudió y mucho. Él sabe que la sociedad Toranzo Martínez es fundamental y clave en este equipo de Huracán. No se puede separar esa sociedad. Por lo menos en estos seis meses, como vos decís, no se puede separar. Por eso el valor alto que le han puesto al Pitti Martínez, que obviamente lo vale. Que yo te dije, ofrecieron 25 millones de pesos. Y la gente de Huracán dijo que no. Lateral para el globo. Ahí está el cartelito. Que recién nos decía Martínez García, que es un adelantado. Ay, gracias. Redondeando un primer tiempo superior y muy tranquilo Huracán. Sí, señor. Toranzo mete el cambio de frente hacia la derecha para Espinosa. La domina Espinosa. Va Espinosa. En cara Espinosa. Hasta el fondo Espinosa. Mete el centro atrás Espinosa. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Huracán! Otra vez él. Donde tienen que estar los goleadores. Apareció Cristian Milla. Huracán en 45 y medio de este primer tiempo. Golea Temperley. 3 a 0. Un pase milimétrico. Otra vez de Toranzo. Dominio. Desbordes. Centro atrás. Espinosa. Y Milla. La empujó al fondo. Huracán 3. Temperley 0. El ascenso del globo de a poquito. Y justo lo habíamos dicho. Un huracán muy superior. Redondeando un primer tiempo muy tranquilo. Domina. Domina. Toranzo, ¿no? Perdón. Domina bien Espinosa. En cara. No es la primera vez que lo hace. Cada vez que encaró y desbordó. Centro atrás. Y un goleador como Milla no perdona en ese momento. Final del primer tiempo, señores. Marca Lunati. Un espectáculo este huracán. En estos primeros 45 minutos. Dos golea. Tritura. Temperley 3 a 0. Dos goles de Milla. Uno de Espinosa. Gana el globo, señores. En esta vuelta de la B nacional. Hacemos la pausa. Y ya regresamos con más fútbol para todos. Está saliendo Romero. Entre tres Romero. Juega la pelota hacia la derecha. La tiene Rosselli. Se va el partido, señores. Bismarra con el murlo. La juega para Favalli. Favalli para el pite. Y habrá tiempo para uno más. Surge en el fondo. Aguirre. Arregui. Orona. Zambuesa, señoras y señores. Se acabó lo que se daba. Pista Lunati. Final. Emparque de los Patricios. Ha ganado el globo. Ha ganado Huracán. Huracán sueña con el retorno. Primera. Y hoy ha dejado una imagen magnífica. Golió 3 a 0. Temperley. Jugando un muy buen partido. A los 12 Milla el 1 a 0. A los 19 Espinosa. El 2 a 0. Y cuando se iba la primera parte. A los 45. Otra vez el goleador. Otra vez Milla. Huracán 3. Temperley 0. ¡Gracán!